Ya se la sabe, me la paso bien locote Grifote, ando con puros locotes Bien prendido en el ambiente Con mis carnales cotorreando Están aquí a mi lado Fumándonos un porro bien relajados Un consejo, chavalos No vengan a cagar el puto palo Somos tranquilos pero de nadie nos dejamos Varios compas en el viaje se han quedado Por andar foqueando Así es la perra vida Dios te pone muchas trabas Pero si tú mismo no encuentras la salida Ahí te estancas Yo por eso me la vivo calmado A la muerte no le temo hermano Porque sé muy bien que todos Un día nos iremos poco a poco El tiempo, los días van pasando Yo ya sé que no soy un chamaco Mis jefes preocupados Angustiados porque no llegaba a casa Nada me importaba Todos criticaban Que daba mal aspecto Cuando andaba deprendido Del grigo Pero ahora que me encuentro recuperado Firme piso el suelo El único detalle que me la vivo A toda madre que me la trueno Con puros marihuanos Por el terre de la L nos verán Cotorreando, caguameando Todos saben que esto va pa'l arco Entonados, todos bien drogados Intoxicados Fumo y fumo Y no paro De fumar Batorreal Leal hasta la muerte Siempre con mi gente Aunque no haya billete Tenemos lo que era Nenas en el cuarto Yesca fumando Y abajo el efecto Estamos Yo con la mirada perdida La boca sin saliva Porque ya Ando bien arriba Bien atizado En el barrio Lo que me he ganado Y el respeto De dos que tres malandros Sigo firme Y sin hablarte más pato Un saludo al choco Antes de que arme El sensei cuyo se lo sabe